El ciprés es un árbol conocido en todo el mundo y venerado por sociedades y culturas desde la antigüedad, debido principalmente a su característico verdor y su gran longevidad, por lo que se asocia con la inmortalidad. Además de esto, se le asocia también con la vida, con la muerte y con esos procesos de transformación que sufrimos los humanos. El aceite esencial del ciprés reúne todas las características principales de este árbol. ¿Quieres saber sus usos y sus propiedades para nosotros? Este aceite esencial se extrae a través de la destilación al vapor sin ningún tipo de disolvente ni proceso de refinado de las hojas, los tallos y las semillas del cupressus sempervirens, que significa siempre verde, que se cultiva en la cuenca del Mediterráneo, concretamente en España. Entre sus propiedades para nuestro organismo, destaca el que es un gran descongestionante linfático, activa la circulación y tonifica todo nuestro sistema circulatorio. Además, nos ayuda con infecciones de todo tipo, especialmente las infecciones respiratorias. Y tiene otro tipo de efectos muy curiosos e interesantes, como por ejemplo, nos ayuda con problemas de vejiga, como la eneuresis o la falta de control del flujo de la orina. Por lo tanto, es de gran ayuda para nuestro organismo. En su parte más energética y emocional y mental, el ciprés nos ayuda a concentrarnos en los objetivos. Para personas que se distraen muy fácilmente, muy soñadoras, muy fantasiosas, les va a ayudar a concentrarse en aquello importante, esencial para su vida y llegar a realizarlo. Además de eso, es el aceite esencial ideal para los fases o los periodos de luto en los que hemos perdido un ser querido o hemos cambiado de situación dramáticamente, por ejemplo, de trabajo o de vivienda o en una relación amorosa. En estos casos, nos ayudará a pasar de una forma más suave y de que ese proceso no se convierta en algo perpetuo en nuestra vida. Para uso tópico, podemos utilizar el ciprés, como decíamos antes, principalmente para activar nuestra circulación y descongestionar nuestro sistema linfático, siendo por lo tanto ideal para las personas que sufren de piernas cansadas o de inflamación en sus extremidades. Para esto, vamos a hacer una fórmula en la que mezclaremos un aceite vegetal base, como puede ser el aceite de sésamo, de cáñamo o de almendras, y vamos a agregar el ciprés junto con otros aceites esenciales que nos ayudan a esta misma función, como por ejemplo la menta piperita, el cedro de atlas, el pomelo y la pimienta negra. Agregaríamos en total un 10% de aceites esenciales y un 90% de aceite vegetal. Con esta fórmula, vamos a aplicarlo sobre nuestras piernas, incidiendo sobre todo en la zona donde tenemos mayor cantidad de ganglios linfáticos, que serían las ingles y detrás de las rodillas y en los tobillos. De esta manera, vamos a ayudar a nuestra circulación y a nuestro sistema linfático de una forma muy eficaz. Su uso en difusión también es muy interesante, porque podemos utilizar tanto para purificar el ambiente y ayudarnos a mejorar nuestro ánimo y sobre todo para ayudar a pasar de esas fases difíciles que decíamos antes, pero también lo podemos utilizar para ayudarnos a concentrarnos en aquello que queremos realmente conseguir. Para ello, lo que recomiendo es mezclar el ciprés con unas gotitas de aceite esencial de incienso en un difusor ultrasonico. De esta manera, sabremos objetivizar y poner prioridades en nuestra mente para poder llevar a cabo nuestras metas y objetivos. Si tienes alguna experiencia de uso con este aceite esencial o tienes alguna pregunta, puedes escribir en los comentarios de este vídeo o también en nuestra página esenciales.com.